Hola seguidores de Anance, les cuento que en el municipio de Guapi existe un sabio, un médico tradicional, un poeta, un compositor, nacido en la comunidad de Belén, en el río Napi, llamado Rito Cuero Inestrosa, que les cuento un poco sobre el Anance. Sí, porque Anance es un anancio. Por ejemplo, en el mundo hay un aparecido alaraño, querido. Pero también nos cuento un poquito de lo que debe de tomar la mujer después del embarazo, es decir, en el momento en el que da los hombres. Esa ha sido la tradición, la tradición, que la mujer después que da la mujer, quedan tomando lana severa para volver allá, para que le entregue toda esa mujer. Se preparó un bebé de guiso y está tomando agua por agua ordinaria. Ah, bueno, aceleran tus sesiones de ayuda. Hicieron casa, no aguantó. Hicieron casa, no aguantó.